Ahora nos vamos al volei porque Perú debutó en el premundial de Argentina con un notable triunfo por 3 sets a 0 ante Uruguay. Vamos a ver las imágenes de lo que fue este encuentro. Como lo decíamos, la selección peruana de volei entonces venció a Uruguay 25-16, 25-14, 25-19 en clasificatorio para la Copa del Mundo de Japón. ¡Gracias!